Hoy todas y todos decimos, yo sí te creo, hermana. Todas y todos entonamos un no a la justicia patriarcal. Desde Andrea, Lunes Lilas, Gafas Moradas y Asociación EUNATE, que nos acompaña con lengua de signos, queremos decir bien alto no a un sistema judicial machista que cuestiona no solo la versión de la víctima, sino su vida posterior a un proceso traumático como es una violación. No a que el sistema decida que un informe que analiza su vida posterior sea prueba admitida en un juicio. Decimos no a que la víctima, quien sea juzgada. Recordamos aquí un día más que la violencia sexual es violencia machista y como tal debe ser considerada. Este juicio es un ejemplo claro de lo que significa la cultura de la violación. Está en juego la respuesta del Estado y del poder judicial en concreto. Desde Lunes, Linas y Andrea, Gafas Moradas, queremos recordar que no solo fueron cinco los miembros de la manada que participaron en ese acto salvaje, sino que fueron 21. Los cinco que estaban aquí y los otros 17 que rieron, se mofaron y callaron ante los vídeos y conversaciones compartidas en el grupo. También queremos recordar que no es no siempre, que no importa si la víctima había bebido, qué llevaba puesto, si había mantenido relaciones previas con su agresor, si le gustaba salir de fiesta o no, o cuál es su comportamiento en redes sociales. Cuando una mujer dice no, es no. Por último, instamos a los medios de comunicación a que realicen una labor no solo informativa, sino también formativa en la eliminación del patriarcado. Pedimos de nuevo a todos los medios de comunicación que elaboren sus informaciones alejándose del sensacionalismo y el amarillismo, así como notándolas de conciencia y visión de género. En todas y todos podemos conseguir que la vergüenza y la culpa cambien de bando, que lo sientan quienes realizan agresiones sexistas, que la culpabilidad recaiga en el agresor y no en la víctima, que derribemos el patriarcado y por fin lo desterremos de esta sociedad. ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo!